Sucedió hoy hace unas horas. Revelan cómo la ex-suegra de Shakira le ayudó a Pye con infidelidad. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final. Comencemos. Se revela un nuevo dato que hace suponer la razón por la que Shakira no toleraría a su ex-suegra. Según Laura Fah, una de las titulares del prestigioso podcast Mamarazzis, de El Periódico de Cataluña, la madre de Piqué lo habría ayudado para esconder la relación sentimental que tenía con Clara Chiamarty antes de que fuera mediática. Esto habría causado una supuesta gran molestia en Shakira, quien ya vendría arrastrando un estire y afloje con su ex-suegra. Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chiamarty se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del maresme cercano a Barcelona. Contó la comunicadora en declaraciones publicadas a principios de año en el portal de la revista Semana. La información de la periodista fue recuperada el pasado fin de semana por medios internacionales como The Sun. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y, diciendo, que mal lo estoy pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación, mencionó la española. La periodista también mencionó que la artista ya está con terapista y ha mejorado mucho tras los turbulentos meses que ha atravesado luego de su polémica separación. Eso ha sentado muy mal a Shakira. Cualquier madre hace eso o no, hace lo que quiere, agregó Laura Fá, citada en Semana y The Sun. Shakira está como está, un especialista va una vez por semana a su domicilio, hace terapia y se está curando, aseguró. En medios españoles se ha especulado que Piqué le habría sido infiel con Clara Chiamarti, una joven que ahora trabaja en Casmos, la empresa del catalán. El tema de la supuesta mala relación que llevaría la colombiana con su suegra se avivó luego de que la cantante colocara a una bruja de trapo en un balcón de su casa apuntando hacia la residencia de los padres de Piqué, quienes viven en la casa contigua. La figura estuvo ahí durante varias semanas, aunque ya ha sido retirada en días recientes, según dijo Marc Leirado, de la cadena Telecinco, a Genevieve in Digital. A la par de los testimonios que salen para relatar la supuesta mala relación entre Monserrat Bernabéu y Shakira, también han salido otros que cuentan una historia distinta. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo dejarnos tu pulgar arriba y suscribirte a este canal para mantenerte actualizado. Nos vemos en la siguiente nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!